Hola, soy Leti Hernández y te invito a mi próximo taller de locución online, en el que aprenderás a comunicarte con seguridad y confianza, mejorar tu dicción, tu pronunciación, entonación y lo más importante, captar la atención de quien te escucha. Contáctame para más detalles. Iniciamos en agosto 25. ¡Te espero!